Soy Sorinandrea Polo Urango, docente en la institución educativa San José del municipio de Duramil. Estamos muy felices de la realización de la feria y la transparencia en nuestro municipio, porque es un apoyo muy grande para lo que estamos haciendo desde nuestra institución y reflejando en nuestro municipio la cultura de la legalidad y la transparencia. Es algo tan importante y sobre todo en una región como la de nosotros, la del occidente, que ha estado tan marcada por la cultura de la ilegalidad en algunos administradores y líderes que hemos tenido dentro de nuestra comunidad. Ahora esto, en la institución educativa, hemos iniciado un trabajo guiado dentro del proyecto Democracia, donde empezamos a trabajar con los estudiantes desde preescolar hasta el grado décimo, porque los de once son los que nos colabora con el proyecto, sobre lo que es la transparencia, que es la legalidad y la cultura que deben tener nuestros estudiantes acerca de esos dos aspectos, como la transparencia y la legalidad. Hicimos rondas guiadas a la alcaldía y al hospital, donde los muchachos conocían las dependencias que tiene la administración municipal, donde conocieron al alcalde, que comúnmente nosotros si de cariño le decimos chucho, a reconocerlo por su nombre, que es Jesús María Ruárez, a conocer todas las dependencias de la administración y quienes trabajan en ella.